Me tienen que decir cuando cobran mi Kike ahora Yo ahora me limpio con billetes Falta que entre ANSI al juego Que lo compre Ya empiezan ya No me jodas ANSI lo anda instalando Vamos comenzando De ultima tome el cronometro El que fuera grupo igual vamos a ganar SILENCIO Por que no les insultan No les hicimos nada Bienvenida Cherry Bienvenida Cherry A veces es hombre Ahora te va a crecer Por que tardan tanto Que esta pasando arriba Estan quejándose de los hombres Que somos la peor escoria del mundo Ahora te voy a preguntar para que las cadenas se me se pongan a girar le llegó al pincho ah no me da fuego en el de loco bueno me meto un ajedrez mientras digo yo no me gustan tantos juegos así de móvil pero pues no es que tampoco me va tan bien transmitir el de celular no pero con tu acumulador nomas no se puede bueno si no se podía no le llegan al de que paso una burraca esta madre estas mujeres como se demoran nunca fue tan caro esta madre va lag mi ajedrez va lag bueno veré tiktoks de sagrado de intensamente 2 del anastacio de sagrado que paso mejor aquí eh mejor aquí que te dijeron que te dijeron ah son bien pendejas básicamente no me jodas un guapo de del salón nomas son pero para jugar no pero para jugar no no puede ser están hablando de sus este de su skinker de su skinker yo digo que avancemos eh avancemos ya una vez ya que chucha a 10 minutos avanzamos a 10 minutos avanzamos en cuanto a 10 entonces en 35 segundos mira arriba a izquierda ah vale vale ok 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 ah ya 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 en 30 segundos 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 estamos unidos a nuestro prepucio si no 6 5 4 3 2 nos largamos corren en orden corren en orden vengo eh dale dale járalo 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 Anda pude correr corren con sheep corren con sheep una buca oye esquiven esquiven te la use te la use te la use que fortuna borre borre ah aj juego bravo si eres bravo bravo si eres bravo es valiente Si me quedo bajo que fuera, que pasa? ¡Dumis! ¡Te ahorcas! ¡Sube oye! ¡Ahhh! ¡Súbeme! ¡Súbeme gente! ¡Por favor pido ayuda! ¡Súbete! ¡Amigo! ¡Ansys instalado el juego! ¡Ya salió en Steam! ¡Me caigo! ¡WTF! ¡Járalo! ¡Járalo porque me caigo yo! ¡No! ¡Darick! ¡No! ¡Darick! ¡Den la vuelta! ¡Por acá! ¡Por un costado! ¡Ahí subo! ¡Ahí subo! ¡Ahí subo! ¡Para acá! ¡Ahí está Sil! ¡Vale al principio es fácil! ¡Solamente para los saltos difíciles! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno! 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 ¡No! ¡No! ¡Súbanos! 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 ¡Ahí está! ¡Súbanos! 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 ¡Pendejo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Salten! ¡Está Satan! ¡Hola Satan! ¡Hola Satan! ¡Ya le ganamos a la chica! ¡Ya le ganamos a la chica! ¡¿Qué es eso?! ¡No le hagan caso! ¡Es el malo! ¡No le hagan caso! ¡Caminemos! ¡Caminemos suave! ¡Así! ¡Esto es fácil! ¡Esto es un parkour de Minecraft! ¡Listo! ¡Vamos! ¡No la podemos caer! ¡No la podemos caer! ¡Estoy en el diablo! ¡Estoy en el diablo! ¡Estoy en el diablo! ¡Estoy en el diablo! ¡Vamos a la chica! ¡Como callamos al diablo! ¡Así, así! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Listo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que estoy medio pendejo este árbol! ¡Chile, chill, chill! Tranqui, 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 tranqui ¡Ahí está! ¡Oh! ¡La paciencia es una virtud, gente! ¡Cuidado acá! ¡Chavales! ¡Chavales! Ok, ok, bueno, bueno ¡Chile, chill! Ok, esto creo que es malo ¡Los Andes nos salten a ver! ¡Uy! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡JUEMO! Ok, tranquilo ¡No nos queman! ¡No nos queman! ¡Pero locación! ¡Quietan, quietan, quietan! ¡Te levanto, te levanto! ¡Me quedaré quieto! ¡A la verga! ¿Qué es esto? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Sube por acá, sube! ¡Pendejo, no me empujes! Vale, muchas gracias, chavales ¡Chavales! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a venir acá! Hubiéramos saltado ahí nada más Pero está bien Vamos a dar la vuelta Vale, vale, vale Ok, tenemos que saltar Bien ahí Mira, uno por uno Porque no importa si uno se cae Lo podemos jalar Primero ¡Uno por uno! ¿Quién es el que está primero? ¡Ah, yo, yo! Vale, ahí está Segundo, loco Tercero, Anthony Tranquilos, tranquilos Tengo una técnica Ok, ok Igual, igual Igual, igual Ok, ok Excelente, excelente Ok, ok ¡Ah, carajo! ¡Ah, bueno! ¡Quieto! ¡Quieto! Uy, cuidado Que salga volando Creo que salga volando Este juego es a la mejor Ojalá que le tomen más este Para el 2 ¿Para dónde? Ah, para acá, para acá Trepa, trepa, trepa Ah, ah, ah No, no, para atrás Locuchon, Locuchon Te vas a morir Es lo mismo Tranquilo, tranquilo Quiero darle el pene a Jaune ¿Qué haría eso? Uh, es rico Que mierda Por acá, por acá Estamos buenísimos, ¿no? Pues sí Ya deberían sacar el 2, ¿no? Eh, y ahora acá Este es el ascensor Uy, cuncho, subida ¡No! Espere, espere, espere Pauze, pauze, pauze No, aquí, no, aquí, no Vale, vale Nos subimos al mismo tiempo Esa está allá, eh Tres, dos, uno, nos sueltan ¡Uno, dos, tres! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vale, espera, espera! ¡No pisen, no pisen, no pisen, no pisen! Vale, vale, vale Cuidado porque la helice nos caga A la vuelta de tres Yo lo contengo, yo lo veo ¡Uno, dos, ya! ¡Uy, cruce! ¡Uy, cruce! ¡Uy, cruce! ¡Casi lo cagamos! ¡Uno! A ver, salten y caminen, ¿vale? ¡Uno, dos, tres! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Bueno, estaba bajando! ¡Estaba bajando! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! Lo cochón, ¿cómo antes? En tres, dos, uno y sacamos al uno Ok, tres, dos, uno Vale, vale Es que lo que pasa es que lo cochón Lo escuchamos con delay Cuando dice uno, ya dijo Ya nosotros, este... Escuchamos el dos recién Correcto Ok, ¿cómo es el caso? Cuidado con los huesos ¡Ay, ya! ¿Qué es esto? Ok, y si está ahí... Derecha y izquierda, derecha y izquierda Un segundo Eh... Derecha, más fácil, ¿no? Caminando solamente Derecha, derecha Con cuidado, con cuidado Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito El que se cae Camina, tú camina Tranquilo, tranquilo No se caigan Espera, espera, espera Uy, hueón Ese salto es medio pendejo Tengo cuidado, ajá Es... Un poco más atrás, es un poco más atrás Un poquito más atrás ¡Avanzo, un poco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esperate! ¡Esperate! Espérate, espérate Espérate, espérate Tranqui, tranqui, tranqui Dale un poquito atrás, salta Me están jalando Me están jalando Ahí, bueno, bueno, bueno Ahí está Ahí está Ahora, ahora Bueno, 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 bueno Vamos Menos mal somos bros ¿Cómo estarán las chicas? ¿Cómo estarán las chicas? ¿Cómo estarán las chicas? ¿Cómo estarán las chicas? ¡No mufes! ¡No mufes! Del skin que nos va a dar Del skin ¡Para, para, para! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No subas, no subas Es para atrás, es para atrás Es para atrás, es para atrás Preparamos Shadon, preparamos Shadon Para allá De frente a la izquierda Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Y izquierda, izquierda Ahí, ahí, ahí Ah no, porque no era Anthony ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale No te cagas loco No hagas locuros No hagas locuros ahorita Tengo que ir primero Tengo que ir primero yo agarro solo uno pero... subele 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 con pegarte y das a donde ya esta es el only app 2 cuidao cuidao guia 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 bien guia bien guia bien ahí te llevamos a la calavera ya se cayeron me dicen no puede ser no creo oye 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 no para que hable por que hable oye 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 no me agarre no me agarre esta no puedo creerlo es un bug visual buena 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 ya pasamos la división ya pasamos la división listo guia 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 quien cuenta quien cuenta uno tres dos uno ya ok buena la runa la runa a la verga saltemos a la siguiente a la siguiente una dos tres ya salten buena 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 la bestia la concha las mujeres se caigan confirmo eh si nos organizamos cogemos todos jajaja 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 a ver aqui es caminar solamente asi solamente hay dos tipos de hombre tetas o culo tipo ahi no mas nos diferenciamos aqui no hay nada un no hay la conna nos esconda espere que la manda en los gente uff uff jala jala no puedo sacar mucho no pude sacar mucho jaja hazlo escala subes agarre sube no enganchate ¡No te enganchaste! ¡No te enganchaste! ¡Sube! 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 ¡Ay, ay! ¡Sube! ¡Jalo! 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 ¡Tenido! ¡Lo conchonote! ¡Tenido que caer! ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Escuchen! ¡Salteamos acá! ¡Salteamos acá! ¡Escuchen! Esto de aquí tiene que ser al mismo tiempo ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Punteeme! ¡Ai! Al mismo tiempo ¡Y nos quedamos al apito! ¡Pase arriba! ¡Pase arriba! ¡Pase arriba! ¡Pase arriba! ¡Pase abajo! ¡No! ¡Aúno! ¡No! ¡Inbéciles! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarre! ¡Me agarre! ¡No! ¡No! ¡No cuenta como caída! ¡Sube! ¡Suba! ¡Me agarre! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Pero por qué se quedaron? Se quedaron dos Pues si hay que esperar un poco debajo Y hoy hay todos juntos Es que como recién había llegado yo digo Que aprovechamos para ahí pero sí es verdad ya tranquilo, estamos bien vamos parte del team building coordinados saltamos de chill ok todos enganchados a la misma altura aquí, 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 esperen a la siguiente que salga ya, suba, suba, suba nos quedamos a la mitad ya, esperense, esperense bajen un poquito más ya, ya corra, corra corra, corra y ahora si llegamos, llegamos, buena, buena se nota que somos team sangre todos escalera al cielo de nuevo team sangre, verdad, que somos team sangre y team carne vamos muy bien, 200 metros team chancro a ver por donde y ahora que? no, 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 espera a la bestia ok, escuchen, escuchen cuando esté ahí, saltamos ya, pero de poquito ok? repite, repite cuando esté ahí nooo, esperen ya, ya, algo así pero los cuatro a la vez este es el ejemplo vale, vale, vale pero solo salten poquitito esperen, cuando esté ahí, saltamos ya, a la siguiente una, dos, ya vamos buena, buena, buena bien, 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 bien jálalo jálalo, jálalo qué está pasando? estoy volando súmalo, súmalo, súmalo no, tú no más puedes vale, ok, aquí juntos 1, 2, 3 espérense me puse me puse me he pasado vale, vale, vale ok, saltemos, saltemos suave listo saltemos suavecito suave, suave suave, suave ok, vale por donde? por acá yo creo que es por el puente por el puente por el puente camote no se puede trepar a ver, corramos ya, corramos, corramos, corramos a ver, saca, saca, saca hay que esperar ah, miren, esos troncos tenemos que saltarlos cuando estamos en la estructura ya, salten vale, vale saltemos los troncos avanzando, avanzando vale, buena, buena no, se nota, se nota las mismas neuronas ok, estamos todos 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 1, 2, 3 eso, bien carajo la miércoles y ahora por acá, no? acá está, acá está acá está acá está acá estaba escondida la escalera puta, no puedo subir ahí está yo creo que lo dejamos así, no? porque las mujeres si no no pueden hacer nada a ver, es por acá ok, vale miren el patrón miren el patrón hasta donde llega ok, lo que vamos a hacer es correr tipo seguirlo y luego saltar, vale? vale, vale, vale pero cuando esperen ahí ahora corre, corre, corre salte, salte eso, bien ok, ok, buena, buena ahora, ahora, ok, ahora, ok ahora para la derecha pero cuidado que hay trampolín trampolín, ok a la 1, a la 2, a la 3, ya 2, 3, vamos ok, listo trampolín hasta el otro trampolín escucha, espera, espera, espera es salto doble así que tengan cuidado aquí podemos cagarla salto doble y luego arriba para, para, no, si es posible no salte en doble y quedemos acá porque no sé cuál es el siguiente ok, ok 3, 2, 1 a ver, saltamos vamos no, no pisen no pisen, no pisen pidejos, no pisen no pisen se pisen, se pisen se pisen, se pisen se pisen, se pisen la madera vale, vale vale, vale madera saltamos allá en el cuadrado en el cuadrado 2, 2, 2, 3 vamos uy, que te quito jálame jálame, lujo estoy, estoy, estoy buena, buena, buena Si entramo tres de los jale, jale pendejos Jale, jale Buena, buena, buena sube, sube ahora, ahora a ver espera, me jalan Ok no sirve no se como va de ser oh, el gancho y si tenemos que agarrarnos con el... esta week ah si 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 Oh, ¿qué? Atentos, si, da a ver Más profundo Acá no suelta, acá no suelta Oye, me suelto, me suelto. ¿Están todos? Dale, suéltate, sí Vale, vale, vamos Ahora por acá Ahí la chica se cayó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién está controlando? Yo, yo, yo Y Dark, y Dark Si no cae Ahí, va hace La cagazo ¿Están manejando, no? Ah, no, están manejando Está manejando, está manejando ¿Confié en gente o no confié? No la cagues Tranqui porque puede caer un rojón Ya, 3, 2, 1 Vale, 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 todo chill, todo tranqui Ahí está, no confiamos Y acá, ¿a dónde es el checkpoint? ¿Cómo se hace el checkpoint? No sé, me quemaré Creo que se podía... No hay checkpoints acá, ¿o sí? No, que yo sepa tampoco que se puede checkpoints ¿Y ahora? Ah, tenemos que saltar al cuadrado A la caja, a la caja 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Enganchense! ¡Enganchense! ¡Ven, ven, ven! ¡A la verga! ¡A la verga! Hasta que lleguemos Hasta que lleguemos La ultima, la ultima, saltamos, 3, 2, 1 ¡Vamos! Buena, buena, buena ¿Qué es esto? Ronde por acá Acá, acá Acá, acá Y luego Salguemos uno, piso por piso Acá Fácil, fácil Sencillito, ¿eh? Ok, acá 1, 2, 3, ya Listo, inicial, inicial Nivel inicial El izquierda, izquierda, izquierda No puede ser lo fácil este fuego Ay, 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 ay Aprochamos, aprochamos, aprochamos ¡No, no, no! ¡Peduce! Uy, casi la cago Sube, me sube, me sube Sube la alquera, sube la alquera Ah, esto es checkpoint creo, ¿eh? Porque aparece en todos lados Ah, no, hay otro más allá No dije nada Ya, saltamos, saltamos 3, 2, 1 Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 espérate Espérate, espérate ¡Jálame! Salta, Dai, salta Dale, salta tú Vale, bien, bien, ok Por si acaso agarre Entré en pánico gente Uy, uy, uy 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Pendejos, pendejos, pendejos! ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Que no gale, 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 gente El siguiente que suba A ver, los de abajo no se muevan mucho, que si no Sube, me sube, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tu puedes ¡No! Aquí está, viene, 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 viene Aquí estamos, viene Vamos acá Vamos acá Caminando era más fácil esto que carro Las chicas están abajo, las chicas están abajo Ok, ok, ok Está bien, a patas Patas más rápido que a pie Ejercicio gente, mucho tiempo estamos sentados No se caigan aquí igual, eh Fuera Eh, llegamos Vale, el cubo igual me gustó Así que hay que hacerlo de nuevo Esta parte es, este, sencilla para todo Ya sabes Ven, 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 ven Estamos amarrados Esto es imposible perder gente Como nos caímos tan horrible Uy, ANSI está gritando, eh Se cayeron Está gritando Se escucha, se escucha ahora A la cuenta de 3, 2, 1, salten Ok, salten Vale, vale, buena, buena Muy bien Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Muy bien, eh Buena, buena, buena Buena, buena, buena Pendejos, ayuden Ya, falta Bien, bien, bien Uf, menos mal que voltea así, eh Ya, este es speedrun ¿Dónde está el siguiente? Una, dos ¿Nos podemos subir acá? Ah, sí se puede Más fácil todavía Ahí Hala, Mari, sencillito por acá El truquito, el truquito El trucazo Y la santa ahí Dari, ¿qué haces? Me emocione A la una, a la dos, a la tres Vale Ok, ahí, esperamos que el cochón nos siga, eh Ya, loco, tabla, tabla Al lado, uno, uno, dos, tres Bien Esperen, pendejosito, bien Ya, ya, jale, jale, jale Sube, 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 son dos Pueden, pueden, son dos Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ay, te que lo suba, te que lo suba, te cayó, te cayó loco Ay, ay, loco Ay, loco No hagas locuras No hagas locuras No hagas locuras No hagas locuras Ahí, 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 buena, buena Listo, contamos, contamos, contamos Escuchen, uno, dos Ya, acá Bueno, bueno, no se pasen Ahora Ahora Tres Y uno, tres Bien Bien, bien Bien La coordinación Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense No, no No, no Jale, jale, jale Jale, jale, jale Ok, ok Ah, la verdad que es esto, weón Ok, hagamos locuras, sigamos nada más El patrón, ya El patrón, el mismo, el mismo Llegamos Tonejos Ahí está, jale, jale, jale Jale, jale, jale Jale, 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 jale ¿Qué es esto? Ah, la secadera Creo que hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Se va a acabar, se va a acabar Ay, no Tratan de saltar y no subirse Porque esa enganchada se demora un montón Suba, suba, suba Suba, suba, suba Ya está, ya está, ya está Uf, weón Ay, ay, ay Ok, 1, 2, 3 Ahí se cayó la chica 1, 2, 3 Buena Ya ganamos, ya ganamos Era para apostar gente A un subs o algo Si, era obvio que íbamos a ganar Si, era obvio que íbamos a ganar Si, la hacíamos, si, la hacíamos Podría ser, podría hacerse, es cierto Es verdad Vamos al principio, vamos, eh Hay una barrada de progreso, arriba, izquierda, creo Y vamos muy bajo, eh Ah, son 3 checkpoints Todavía no llegamos ni al primer checkpoint, wey Si, si, no llegamos a hacer el checkpoint Que locura Ni en realidad tuvo eso Agua Para abajo, para abajo, mira el agua Para abajo, es cierto Podemos sumergirnos Se ven patas de acá Uy, voz final, voz final Parece el del ring, no? El del ring, el del ring El del ring Bien gente, no puedo creer No, dale Un cerebro Oye, oye Que haces? Chabón, sálvalos Que haces, no mames No sean estúpidos No vamos a subir Estoy jagando, estoy jagando Ya no se puede, ya no se como subimos Jálame, jálame Buena, 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 jala, jala Son inteligentes Jálame, jálame, jálame No puedo, no puedo, estoy bulliado No estoy pegando, jala Se fue, se fue, se fue Se fue el S No, no te muevas tú, pendejo Porque lo vas a, es peor que te muevas creo O sea, loco Es cerca de mi Eso, jálame, jálame, jálame Jálame, pero retrocediendo, retrocediendo Tú vete pa atrás Listo, ya ven Ya estamos Ojo, checkpoint quizás Quizás Ojalá A ver, que hace Hay que hacer todos los botones Uno allá y otro acá Creo, uno allá y otro acá Estamos encadenados Son tres, hay otro más allá Creo que durante ese tiempo tenemos que presionar todos ¿Presionan este? ¿Quién es? Loco, baja, baja Ahí hay uno arriba Ojalá Tenemos que hacer parkour O si se puede ¡Súbal! 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 Ahí otro más, otro más ¿Cómo subieron ahí? Jálalo, jálalo Tiene hacks Jálalo, jálalo Ahí Tres, dos Tres, dos Tres, dos Listo Vamos, vamos Corramos, corramos, corramos Buena, buena, buena Engánchense Ahora Cuidado, cuidado Hay pinchos, hay pinchos Uy, se me estocó antes Se me estocó antes Después de esta Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Ojalá, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Ahí 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 ahí, corre, corre Era para esperar, hui No, 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 no No, 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 no Y, 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 fácil, fácil A correr, a caminar A caminar Oyyy, va a matar a ahí Oye, tiene el lon esta weahada, parece Ya está, ya está, por favor No, vamo Tienes que gastar un poco de tiempo antes de realizarlo. 1, 2, 3, ya. ¡Está loco! Uy, jabón. Jálalo, jálalo, jálalo. Jálalo, ya vale. Ya, ahí hay estructura. Cuando nos arquemos. A la estructura, porque luego tenemos que ir por el tubo. 1, 3, listo. ¡LITO PANACO! ¡Tobre, tobe, tobe! ¡Se cañaron las chicas! ¿Cómo sabes? ¡Sube, sube, sube, sube! Ahí está, ahí está. Ando, ando, ando. Está en el inicio, dice. A pata, a pata, a pata. Sube, 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 sube. El primero Baric, Darin. Ya, ya, a ver, yo primero. Ok, muy bien. A ver, espera, espera, espera. Primero yo, luego loco, luego Anthony y luego Shadow. Así. Loco, no. Sí, loco, Anthony y Shadow. Perfecto. Todo bien, todo bien, todo bien. A ver, esperame. Ahí va. Listo. Ok, gol. Muy bien, muy bien. No tendremos la misma sangre, por serazo. Eso parece. ¡Oh! ¡La cagué! ¡Ven lejos! ¡No, huevones! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala! ¡No se mueve, no se mueve! ¡No, para que se lea más fácil, no se mueve, no se mueve! ¡Antoni, Antoni, Antoni, Antoni! Ok, jala, jala. ¡Jala, jala! ¡A mí, jala, a mí! Jala, loco, jala. Sef, quédate presiando, quédate presiando, quédate presiando. Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo. Vamos, loco, vamos, loco, tú puedes. ¡No puedo subir! Ok, Antoni, Antoni, espara, Antoni, espara. ¡Ooooy! ¡No te muevas, pendejo! ¡Lo está jalando a él también! ¡Me caigo, John! ¡Te está jalando, te está jalando, Chil! ¡Jala, mi, Croft! Me bota, pero, 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 pero... Quiero subir, pero que me está jalando a mí. ¡No! ¡Acá, acá, acá! Ya no hay problema, no hay problema. Justo esa parte me gustó, quiero pasarlo de nuevo. Está bien, está bien, está bien, no pasa nada. Esa parte justo me gustó. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sí, intento, sí, intento. No, no perdimos tanto, solo esas escaleras. Sí, tal vez saben. ¿Cuál es esa escalera en la que... Ah, no me digas que... En la que nos bugeamos un poquito. Sí. Vi, 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 vi. Vamos, ya estoy ya... De hecho la puerta está abierta ya, creo, así que vamos de frente. ¿Y el checkpoint dónde está? No sé, todavía no llegamos. No llegamos, eh. No llegamos aún. Ah, estamos en el agua, no puede irse. Para abajo, para abajo, para abajo. Estamos en... Me dicen que tenemos checkpoint. ¿Cómo lo activamos? Díganle que uses checkpoint. Están que me ponen en mi chat. ¿Cómo se usa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Díganlo ya, por favor. Acá para no bloquearnos. Expliquen, expliquen. Con escape. Con al... En opciones dice, en opciones. Dicen que tú los colchones no tienes porque eres el líder. No, es Daric. Con gomando dice, escape, teleport, checkpoint más alto. A ver, escape, teleport. Ah, quick, hit game. Hit game dice. Hit game. Go, 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 go. Go, go. Vale, ya está abierto, ya está abierto, ya está abierto, ya está abierto. Bien, gente, bien, 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 bien. Estamos de chill. Cuidado, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Imposible perder, ahora sí. Vamos, 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 bebo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este pendejo. Tranquilo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No pasa nada. Lo que eso nos hace por el contenido. Estamos bien, estamos bien. Acá, la de acá. Un, dos, tres, ya. Eso, ya. Bien, 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 bien. Esto es fácil, no hemos perdido tanto. Hay que poner el checkpoint llegando arriba, gente. Uno, dos, tres, ya. El que cuenta se cae, ¿cómo es eso? Hay que salvarla. No, ¿qué pasó? Llegamos acá. El checkpoint. Hermano. Lo hice, me vi un tutorial de dos horas. El carajo. Ya, cuidado, cuidado, cuidado. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ah, pero el checkpoint está muy cerca. Uno, dos, tres, ya. Hay que justo abrir el checkpoint ese, creo. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. No, Marcos, ¿qué pusimos después del checkpoint? Sí, 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 menos mal. Uno, dos, tres, ya. Qué suerte. Uno, dos, tres, ya. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Una, dos, tres, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso, carajo! ¡Qué rico! Me encuentra. Bien, 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 bien. Ah, no se lo fácil este juego. ¿Dónde? Ah, por acá. Por acá, por acá. Eh, vale. Menos mal que nos llevó ahí. No sé dónde nos iba a llevar esa huevada. Ya está, ya está, ya está. Vamos. A ver, acá no hay nada. Vamos por el tronco. Encima el troncazo, encima el troncazo. Encima el troncazo. El troncazo, el troncazo. Uy. Imposible caerse acá. Uy, 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 uy. Imposible caerse, creo. Imposible caerse. Imposible caerse, ¿no? Menos mal. Uy, cuidado. Estaba viendo si me había hueco. Sigue en orden, sigue en orden. Corra, corre, corre, corre. Con huevos, con huevos. Con huevos, con huevos. Con huevos, con huevos, con huevos, con huevos. Salte. No. Acuamaze. Uy, acá se viene este laberinto, laberinto. El voz, el voz, el voz, el voz final. Concha, llora. Es una pelinto. ¿Podemos morir ahogados? No sé. Creo que no. No. Ah, no es por ahí. No es acá, no es acá, no es acá. Es por acá, por acá, por acá. Claramente no sé. A ver. No. No es acá, no es acá, no es acá. No es acá. ¿No hay otro camino o qué? Sí, había otro. Por acá, por acá. Ah, por aquí, por aquí. Por acá, por acá arriba, por acá arriba. Por acá abajo. Acá a la izquierda. De frente por acá chiquito. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Yo digo, vamos arriba. Acá arriba, arriba, arriba. Si, al otro lado no hay nada. Sí, porque siempre va a ser el lugar más pendejo. Ok. ¿Qué falta? Espérense. 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 No puedo, no puedo. Está muy atrapado. Está muy atorado. Ahí está. Ya vuelvo, ya vuelvo. Está bien. Nos ahogamos. La salida, la salida, la salida. Nos ahogamos al toque. Nah, todos buenísimos. Vale. Qué locura. Uy, checkpoint. Este es el checkpoint de verdad. Y lo enteró que fue. Trucos. No sé qué hice, güey. Son trucos. No, no, no. Estamos bien, estamos bien, chavales. A caminar. A patas. A caminar. O corriendo. O corriendo. Corre, 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 corre. Esa es, ranged, ranged. Full, 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 full. Como me agacho? No, dejate caer, creo. Ajá, hay que dejarse caer. Vamos por arriba. Uno primero, uno primero, uno primero, segundo. Te deja caer y vas de costadito O sea, mire, 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 mire esto, mire esto Voy por acá A ver, espera que me siga el loco Voy por acá Y yo me digo, tiro por acá Y ahora Me levantan de nuevo porque la cagué No sé cómo es A ver, tengo una idea ¿Está que me dicen dos acá al lado? ¿Está que me dicen? Ni fregando A ver, a ver, ya vamos tú metes a la derecha con Anthony Y yo me voy a la izquierda con O sea, saltamos Ajá, tírense, tírense, tírense Al otro lado, o sea, dos No, no, deja el otro Porque está en bajada, ¿no ves? Está en bajada, está en bajada No creo Tírense, tírense, tírense No perdemos nada, no perdemos nada Ya ven Otra, otra, otra Ahora sí, ahora sí No, no jodas Por dudar Vale No, 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 no ¡Imbéciles! No, entonces Idiotas, ¿qué hacen? ¡No! 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 No toquen esa huevada que nos mandan para arriba todos No salten, no salten Ya a ver, ¿de acá a dónde es? ¿Por qué? Ah, para la escalera, mira, para la escalera Para la baranda ¿Dónde? ¿Cuál escalera? Uno, uno, dos, tres, vamos Para la baranda, a la baranda No dirás que nadie llegó ¡Uy, no jodas! Uy, no sé quién llegó y nos salvamos todos Uy, fácil, fácil, fácil No lo encontraba yo en la escalera ¡Llego! ¡Corremos, corremos, corremos, corremos! Ok, ok, ok Corre, 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 corre ¡600 metros! Son dos mil, creo, ¿no? ¡Hala madre, nos falta un bombón! Por acá, por acá, creo, ¿no? Por acá, ¿o no? ¿Qué, por ahí, no? Hay que subir la rueda, ¿no? Pero por acá Ah, la rueda, es verdad, la rueda Pero por aquí, por aquí, por aquí Sí, por aquí Vale ¡Hala madre! Ok, uno, dos, tres, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corremos, corremos, corremos, corremos! ¡Corremos, corremos, corremos, corremos! Ok, God, 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 God ¡Listo, listo, listo! Falsando, saltame ¡Veamos! ¡No, me sula, me sula, me! ¡ eitherme, me sula! ¡Sube, sube, sube! Cuidao, espera, espera, hay esas que tenemos que coordinar bien Cuando se vaya saltamos Estamos ahí en el filito Cuando se vaya a la siguiente, que se aleje la más, saltamos ¡Está complicado! Vale, vale ¿Una más? ¡Bien! 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 no tiene fisica no tiene fisica es demasiado facil esta referencia es verdad copia descarada por ahi ahi hay una cama me acuerdo quien toco no tranquilo chavales yo lo saco de este obvio no puedo creerlo lo logro llegamos era un sueño era un sueño ok no era canon para saber a quien pute a mi este grado de pendejo no me dejan saltar no era canon ese tambien fue un sueño fue un sueño por orden quiero que la cadena tambien lo toca no 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 las ultimas lo pasamos asi de chill 1 2 3 ya ahora tranquilo yo lo tengo yo lo tengo en la mano no se caigan 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 no se muevan no se caigan no se muevan no se muevan estoy quieto yo me caigo se esta moviendo es que se mueve solo me quedo quieto ah esta bien esta bien poco a poco la costa esta subiendo puta madre suban suban estoy que subo poco a poco creo no se subo un bucle no te muevan estoy en un bucle yo estoy subiendo pero no sube pero muete 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 jalame 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 loco pero no no antor estas jalando shabon tienes que verlo a loco ay 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 y como lo jaló nooo lo hicimos bien gracias huevones no vale guatemala escuches vamos bien vamos bien vamos bien por favor esta excelente vale 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 el que se cae ahi ya es dificil cuidado cuidado 3 espera espera esta loco jalame jalame 3 2 1 ya vale 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 tranqui 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 cuido 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 se va vamos verde mira yo digo que corramos corramos ahí y saltemos ya nooo nooo dale 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 reiniciar reiniciar jajaja puta madre no se burlen no se burlen no se burlen esta pasando primaria primaria ya esta ya esta pues esta es fácil no mames quien se vio el craft el craft fue un peruano ya por orden para putear que la caga ya ya uff ya 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 3 pendejos no se burlen amiguitos ya que hablo amiguitos amiguitos invita yiyiyiyi oye cierto No tengo plata, disculpa, no tengo plata. Van a jugar led, si no puede irme a la firme, perdón, te falta el respeto. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, a las 9 y media? Ya, chévere, hermanitos. Sí, sí, jugamos, sí, jugamos. En 15, en 15, en 15, ¿no? ¡No! Sí, en 15, en 15. ¿Era a las 9 y media? Ya. 9 y media, 9 y media. Ya, en 15 la pagamos a la mitad y después la seguimos. Díganle a Gloglo, chat. Porque ese es el reciente. Dale, dale. Concentradiños. Buenas. ¿Y a qué contamos? 3, 2, 1, listo. 2, 1, salten. Bien. Vale. Hay que pensar bien, hay que pensar bien, porque la última vez la cagamos. Cuando se acerque, empezamos a correr. Ahí, ahí, ahí. Así, pero la opción es así. 3, 2, 1. No. Es que no contaron. Ahí, ahí. Se va solo. Pero está bien. Es que no contaron. Es que no contaron. Sube hoy. Cuente, pues. Cuente, cuente. Tiene que contar, tiene que contar. Ya. Salta. 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 Vale, vale, vale. 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 Yo digo que... Me jale, me jale. Sube, sube, sube. Vale, vale, vale. Ando, ando, ando. Hay que perseguirla y saltar ahí. Ahí. En esta es, pero contamos. El que viene. Este es. Es el más cerca, saltamos. Ya, y corremos. Si, si, si. Si, está bien, está bien, está bien. No, no, no. Porque nos va a alcanzar. Si, nos va a alcanzar. Si, normal. Normal, normal, normal. Seguro. Cuando esté viniendo, saltamos así. Para agarrar el timing. Ah, por eso cuando esté viniendo así. Hágame caso. Hágame caso y saltemos esta, ¿vale? Miren esta. Cuenta, cuenta, pero cuenten. 1, 2, 3. Salten. Salten. Corre, corre, corre. Uy, casi una garra. Buena, 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 buena. Buena, buena. Buena, buena. Nunca dudé. Bajemos, bajemos, bajemos. Abajo. Hay un tren, hay un tren. El tren, el tren. El tren, el tren. Referencia. El tren de Poppy Playtime. El tren de Poppy Playtime. Todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado. Yo lo sabía, yo lo sabía, mierda. Ya, go, 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 go. Por el tubo, por el tubo. Por la derecha, por la derecha. Ya. Pues, no, por allá. Ah, no, no, por allá. No, pero ahí. Vamos a volver. Quiero por acá. No. Uy, huevo, huevo, huevo. Igualito que venía. Ya, salte, 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 salte. Esta es la extracción, gracias. Entra, loco. Aquí estuvo Alex, el león. Uy, WTF. Huevón. Huevón. Uy. Aguante, no. Ya fuimos ahí. Ya fuimos ahí, ¿no? Le dije. Ya, hay que subir, hay que subir. Ah, no. Tenemos que subir acá. Ah, sí. Para arriba, para arriba, para arriba. Es un para arriba. Porra, 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 porra. Está fácil, está fácil, está fácil, está fácil. Está imposible caerse, gente. Cuidado acá. Falta tri. Mencionar caerse acá. No, si no pesos nos vamos con el tipo de las chicas. Hay huevos. Hay huevos. Hay huevos. Hay huevos. Vale, vale, vale. Hay huevos. Puta, las chicas deben estar abajo. ¿Por dónde van? Hagan metagaming, carajo. Hagan metagaming. Tantigamos a qué altura están las chicas. Oye, esto es lo mismo que en los llaves, esos tubos. Sí, no, descarados son. Y 10 suenes, va a fumarado. ¿Pero son los mismos los desarrolladores o no? Es que ojalá, ojalá, porque si no sería bien descarado. No, pero no lo fundaron al desarrollador. O sea. No sé. No sé. Ah, van quietos, las chicas, eh. ¿Por qué? ¿Por hacerlo en Brasil o cómo? Mira, hay unas alas, hay unas alas, hay unas alas. Hay que agarrar las alas. Ahí, vamos. Ahí, ¿cómo estás? 2 de 10. Agarrar las alas. 1 de 10. 1 de 10. Ven por acá mira. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Si tiene razón, por ahí, por aquí. Por acá? Yo estoy por acá, por acá, por acá. Buena. Uy, no. Uy, 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 uy. Sube, 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 sube. ¡No puedo agarrarme! ¡Sube! No, 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 Tony. ¡Súbeme, súbeme! Te jalo, te jalo, te jalo, te jalo Te estamos jalando, no te ni tu juegues Lo intento, lo intento todo No, pero que solo lo jale uno entonces Porque si lo ataquen lo... Ahí está, ahí está Vale, vale, vale Vale Y ahora para acá Buena, buena, buena Vale, muy bien No sé dónde está el último checkpoint Ah Vale, vale Eh, gancho, 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 gancho Ok, ok, ok Listo, gente Si dejo de presionar el espacio Cagaron Gente Mil bits y dejo de presionar el gancho Jajajajaj Jajajajaj Jajajajajaj Si alguien me manda por arriba, nos ponen la mierda todos Igual tenemos 6 points Pero igual, pero igual Jajajajaja La fábrica de... Fábrica de sexo Aquí fue Squid 1 Está que me falla mi espacio Jajajajajaj Me agarro Ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos Es acá, no? Supongo, ya me vamos a... Ojalá Espírense 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 Que no les importe nada Que no les importe nada No tenemos nada que perder Estamos contra chicas Pendejos Lo tengo Lo tengo ¡Huegón! ¿Quién se engancho allá? No se pasen de pendejo ¡Cácalan! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Dice la mierda! ¡¿Qué hiciste?! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Tú eres pillo! ¡Tú eres pillo! ¡Tú eres pillo! Yo creo que debemos poner la regla y no vamos a ver esa pendejada Pero chicas se usan así que debemos usarlo Es acá mismo, ¿no? Acá nos quedamos, ¿no? ¡Tú eres pillo! 3, 2, 1... ¡Liiiito! ¡Hala madre! ¡Mira esto, pues! ¡Sí, huevo! ¡Esperate! 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 ¡Que no me importa nada! ¡No me importa nada! ¡Ya vamos! Es como el Mario ¡Uy! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Que no me importa nada! ¡De verdad me le importó nada! ¡Eso! ¡Súbanse! 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 ¡Ustedes pueden! ¡Uno por uno! ¡Uy! ¡Chodo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡La mierda! Una, dos, tresa ¡¡A la mierda! ¡La mierda! ¡Qué leojé! ¡Una, dos, tresa! ¡Uno, dos, tresa! Ya ¡uno, dos, tresa! ¡Uno, dos, tres! ¡Ono, dos, tresaaa! ¡Uno, dos, tres deswegen! Súbenos, subenos, subenos... Extremefighter TAMADRE PERA PENDEJO Se quejaba de este pequeño tropiezo De lo que nos salvamos hace ratito Ya hay que ser lo mejor pensando Por orden, por orden, por orden Primero yo Puta, se cayo loco Se va, se va Se va, se va Vale, vale, vale Se llego, se llego Ok, ok, listo, 3, 2, 1 Listo 3, 2, 1 Espera, espera Ahí va, 3, 2, 1 3 3 Sube, sube, sube Vale, 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 perfecto Oh, pero que hay botones Tenemos que tocar botones Acá Muevanme, muevanme, solo muevanme Ah, chucha No lo vi, no lo vi Ah, está en la pared Yo me quedo acá, loco, ya nos quedamos, estirense Ahora acá, ahora acá Vale, buena, buena Májate, májate, májate Salte, salte Por acá, por acá No, sea p*** Rápido, rápido Está desapareciendo atrás Está desapareciendo Sube, 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 sube Rápido, sube Sube, rápido Oye, qué interesante sería ahora que no este Oye, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, ya pasamos el A What the fuck? No esté peo arriba What? Está mal hecho este juego Pues que desgracia, ¿no? Ok, nos vemos aquí Aguanta Camina Camina ¿Cómo se van? ¿Dónde es? Ah, para la derecha, para la derecha Camina Me va a matar, me va a matar, me va a matar No importa, no importa, camina Go, 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 go Camina, no importa No llegamos, no llegamos, no llegamos No llegamos Pero si llegábamos No, no llegábamos No llegábamos No llegábamos Hágalo bien, por favor El crack todavía lo dice Yo no me he caído nunca, nunca Nunca, sí Corran, corran, corran Corran, corran, corran Parecemos unas hormigas Aún todavía tiene el war record de caerse ahí ¿Hormigas? Esto es una referencia, loco, hormigueo Siempre subo Espera, espera, espera Ya ahí Vamos, vamos, vamos Corran, corran, corran Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera ahí, espera Espera ahí ¿Qué? Ya, go, 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 go ¿Cómo está Anibia? Como Dali que había hecho antes Ya, vamos ¿Cómo haces el chon? No sé, salte ¡Pendejo, loco, chon! Ya, vamos Mierda, mal, carajo Cuidado allá, mira Espacio, 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 espacio Uhhh, el tren va muy rápido Espacio Espacio Ah, la mierda Ah, la mierda Ok Ok, es por orden Ahora El tercero, el cuarto ¡Solo corran! Facilito Ahí está, facilito No sé ni para qué sudeo Está fácil carajo Llegamos a la caja Llegamos a la caja y ahí la dejamos Ya ganamos, ¿no? O el que llega primero a mil O el que llega primero a mil Pero el cheque ¿Cuánto van? Su 100 No, no, es que usan los checkpoints Así que van como 500, 600 Su 100, ¿verdad? Su 100 Si no había checkpoints, sí que estarían 100 Salta Y pa' arriba ¿Cuánto van a la chica, gente? ¿Alguien sabe? Somos 840 nosotros Y encima subimos más ahorita Ojo, llegamos a mil, llegamos a mil Se viene mil Go mil No puedo estar acá, ¿no? 530, man Menos 100 Nah, tenemos el doble Metagaming, gente, metagaming Oye, llegamos a mil, ya ganamos ya GG, GG, GG Sí, GG Easy peasy Llega la que se retiren, se retiren nomás Que se retiren Están en quiniendo, dicen, las perdedoras Vamos a reírnos, vamos a reírnos La ciudad, la ciudad Vamos a reírnos, vamos a reírnos Sí, vamos, sí, vamos Hay que tomar captura y le mandamos esto Para, pero ¿van a seguir jugando? Para ir a burlarles, si no Este, vamos a su canal Sí, 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 vamos a su canal Buenas, gente, perdedoras Buenas tardes, perdedoras Ay, ay, ay ¿Dónde van? ¿Qué hicieron antes, no? Bueno, pero Hemos empezado 5 minutos antes y vamos ya el doble de ustedes Nah, pero ustedes sabían que hay checkpoints Nosotros no sabíamos No, 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 no sabíamos No sabíamos No sabíamos No sabíamos hasta que llegamos Nosotros sigamos a su lugar Sin que alante una vez Eso es la cosa No, no sabíamos No, no sabíamos Y ya vias Espérate que estoy subiendo Estoy subiendo Ah, sí Recién están acá, viene gente ¿Qué es esto? ¿Dónde están? Mira, ellas todavía no llega el primer checkpoints Ni siquiera Ah, está compartiendo A ver, a ver Ay, no me lo puedo creer Ay, nosotros no enteramos que había checkpoints Repito No mames Mentirosos No es cierto Confirma que ustedes sí sabían de los checkpoints Mirenlo Pero a los 600 metros nos usamos Sí, sí, sí No sabés que nos usamos Ajá A los 900 metros nos enteramos Mentirosos 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 Nadie les cree, güey ¿Quién vergas les va a creer? 1, 2, 3 Ya, ya Perdieron Ya terminaron Ya terminaron No era malo de ser perdedora Llega, vamos ya Hace rato que vamos Hace rato que vamos Salimos del infierno ya Llegamos a la ciudad No Llevan media hora ahí Sí Acabo de verlo desde caer Nunca nos caímos ahí No mames Mira, mira, mira Truco Está volando Oiga, ¿por qué se salió? Maris te salió No guardó, ni siquiera Estamos tocando y guardó Ni guardó, güey Ni guardó, gracias Gracias, gracias Si guardé, ya déjame en paz mierda No guardó No guardó ¡Que te calles! ¿No guardaste? ¡Ay! ¡A la madre! Los odio a todos, oyeron Los odio, los odio, los detesto No, solo las mujeres Son las mujeres Los odio a todos Ajá, ajá, ajá Uy, uy, uy Los odio a todos Los odio a todos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Primera vez que tocamos esto Primera vez Mira, hacemos una competencia de cocina y ganamos No No, 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 no Ahí no podemos rivalizar Ay, a ver, ya Siendo Tom ¿Cómo no ganar, pues? Lo Tom globales, de verdad Una vez lo hicimos y solamente ganaron porque eran peruanos Hola ¿Qué? ¿Quieres que diga lo que Ansi? ¿Está mal en mi tiempo? No, 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 chito, chito, oye A ver, a ver, a ver A ver, cuéntale a toda la que Ansi lo escuchó ¿Qué es lo que dice tu compañerita Ansi? ¿La clase de Ansi? ¿La clase de persona que Ansi dice? Uy Dile, dile, dile Una 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 Le hierve la sangre de recordar No se preocupa que nacieron en Perú ¡No! Ese es lo mínimo, ese es el 1% Ese es el 1% de su poder Que es… Es su, su Family Friendly De todo lo que dice Mira, yo no la voy a afunar Porque una vez Competí contra unos peruanos Y los jueces peruanos los eligieron ¡Ay, carajo! Los peruanos te quieren más que tu rumi, mierda ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Es cierto, mi duvita me votó por los peruanos, güey Voy a afunarla ¡Muy, te atreves, güey! ¡Tremes a votar por los peruanos! Aguante, Perú Siendo que mi arroz era mejor Oye, entonces, en Overcock ¿Perdemos nosotros? ¿O cómo es? ¿En Overcock? Sí En Overcock No creo Con todo el respeto, no creo Yo sí creo Ya, gente, ¿qué sale ahora? ¿Qué sale ahora? ¡Telébulo! Globlo se metió para decirlo Oigan, hay otros juegos, hay otros juegos mejores Juguemos Peek-O-Park ¡Sí! No, 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 ya jugamos siete veces este juego No, aparte ya hemos renegado Ya renegamos con este, ya, ahora Si quieres Si quieres tu canal Si lo quieres, carajo No juegues tú en sí, Pico Park ¿Por qué? Por las cosas que va a decir, pues Por las cosas que dirá Pero en Peek-O-Park se puede...